Ahora estamos con la información de Bolívar y Diestrongues. Bolívar visitará a Real Santa Cruz mañana por la tarde. El Tigre cerrará la fecha en casa frente a Royal Party. Bolívar arranca una seguidilla de partidos. En 21 días jugarán 7 encuentros, tanto por el torneo local como por Copa Libertadores. Vivas alistan los recambios necesarios comenzando este jueves cuando visiten a Real Santa Cruz. Van a haber rotaciones y obviamente las rotaciones son producto de los rendimientos que ellos tienen en los entrenamientos. Tenemos jugadores al límite de amarillas en el torneo local. Tenemos que cumplir con la reglamentación de los cuatro extranjeros. Tenemos que cumplir con la reglamentación de los juveniles en el torneo local. En el Tigre consideran que solo comenzando a conseguir victorias saldrán de este mal momento. Anímicamente esperan recuperarse ante Royal Party este jueves desde las 20 horas con 30 minutos en el Estadio Rando Siles. Es que Royal Party no por nada está ahí arriba. Yo ya lo enfrenté cuando estaba en San José. Ahora van a jugar de tú a tú y va a ser un partido.